Muy bien, participantes en sus respectivas posiciones. Nuestro jurado debe decirnos quiénes se quedan y quiénes se van. Vamos a comenzar esta vez con Mari Carmen Marín. Les deseamos mucha suerte a todos. Estamos a muy poco de la gran final de la primera temporada del 2018. La temporada número 21 aquí en Latina. Y les digo que efectivamente está muy, pero muy, pero muy buena. Un gran talento, un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Estoy seguro que en sus casas lo están disfrutando tanto como lo estamos disfrutando nosotros aquí en el estudio. Ahora sí, nuestro jurado está deliberando y me piden que por favor los apure. Y le hago la consulta directa a Mari Carmen Marín, que es la primera, en responder. Y le pregunto, ¿cuál de ellos en esta ocasión sí es el artista y no debe ser eliminado? Sí es. Yosimar. Yosimar. Felicidades para usted, caballero, a tomar asiento. Continúa en carrera, continúa en competencia. Magdiel, ¿luya es la misma pregunta para usted? ¿Cuál de ellos sí es el artista esta noche? Sí es. Paulina Rubio. Felicidades para Paulina Rubio. A tomar asiento, por favor. Vámonos con Ricardo Morán. Y la pregunta es completamente opuesta a las dos anteriores. Ricardo, díganos, por favor, ¿cuál de ellos no es el artista esta noche? ¿Cuál de ellos abandona la competencia? Ricardo. No es esta noche. El Lobo y la sociedad privada. Nos despedimos. Del Lobo. Felicidades al caballero. Un gran trabajo. Un aplauso para él. Pero así es la competencia. Y debemos, debemos continuar. Éxitos para él en su carrera futura. Katia Palma. ¿Cuál de ellos sí es el artista esta noche? Sí es. Héroe Ramazotti. Felicidades para él, Ramazotti. La paz. La paz que siente. Muy bien. Vámonos con... Mari Carmen Marín. Todavía hay tres participantes. Dos de ellos abandonan la competencia. Mari Carmen Marín, díganos, por favor, ¿cuál de ellos no es el artista esta noche? Y debe ser eliminado. No es... Olga Tañón. Un aplauso para Olga Tañón. Con mucha pena. Nos despedimos de ella. Muchos éxitos en su carrera. Y continuamos. Les pido, por favor, que me acompañen aquí adelante. Ozuna. Y Joaquín Sabina. Uno de ellos abandona la competencia, el otro continúa. Macriel, díganos, por favor, el nombre del participante que sí es el artista de esta noche y continúa en competencia. El que no sea nombrado, será eliminado. ¿Quién sí es? ¿Quién sí es? Ozuna. ¡Felicidades para Ozuna! Y nos despedimos de Joaquín Sabina. Muchos éxitos para él. Una gran carrera futura. Muchísimas gracias al público en sus casas, al público presente, a nuestro jurado. Nos vemos el día de mañana. Chau.